¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, al... ¡Algía, alegría, al... ¡Ay, padre, hombre, de buena voz! ¡Ay, padre, de las almas, de las mujeres, de buena voz! ¡Ay, padre, de las mujeres! 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 sus obras. ¿Perdón? ¿Por qué perdón? Si hacías de amarla siempre, ¿quién te perdona mi corazón? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué perdón? ¿Perdón? ¿Por qué perdón? ¿Perdón? ¿Por qué perdón? 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 ¿